Parte importante del patrimonio de los argentinos es lo que nos gustó denominar los hogares de la patria. ¿De qué estamos hablando? Cabildo de Buenos Aires y la Casa de Tucumán. Sin embargo, son edificios que a lo largo del tiempo han sufrido, podríamos decir, verdaderas mutilaciones. En el caso del Cabildo, reformas, alteraciones, cambios de estilos, demoliciones parciales y hasta pudo haber sido derribado por completo. Y en el caso de la Casa de Tucumán, después de un periodo de abandono, fue prácticamente demolida y reconstruida en 1942 en base a documentos y antiguas fotografías. Vamos a hablar ahora del patrimonio que tenemos en nuestra ciudad, el que recorremos todos los días. Quien aclara todos estos temas es el arquitecto Emiliano Spasandín. Emiliano, me parece fantástico hacer una especie de viaje por la ciudad. ¿Y qué es lo que nos cuenta arquitectónicamente Buenos Aires? Bueno, creo que Buenos Aires, como muy pocas ciudades en el mundo, tienen esa característica de haber definido su identidad a partir de, por ahí, momentos históricos y de esplendor urbano. En ese sentido, tenés como tres grandes ciudades. Alberto Petrina, un historiador muy reconocido, hablaba de las tres ciudades. La italiana, que es la ciudad de Buenos Aires en 1850, que delimita, digamos, un perfil urbano de una gran aldea, no de una gran ciudad, sino que de una gran aldea. No era todavía Buenos Aires, la Buenos Aires de la potencia que viene después a finales del siglo XX, donde se convierte, por ahí, la ciudad italiana, que era una ciudad de dos niveles, donde nada más que esos dos niveles los podían atravesar por ahí, en cuanto a la altura, algunas capiteles de algunas cúpulas o algunos, viste, conventos de algunos colegios. Era lo único que definía o rompía ese perfil urbano de dos niveles, donde los barrios más reconocidos en ese momento eran La Boca y San Telmo. Después, un poco, la segunda ciudad, la ciudad donde Buenos Aires decide dejar de ser una ciudad de miles de habitantes para ser una ciudad de millones de habitantes, es justamente la ciudad francesa, que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y esas décadas son las décadas donde todo el desarrollo urbano, todos los pensamientos, digamos, de convertirse en una ciudad internacional. Y eso es donde muchas veces se dice que Buenos Aires dejó de pertenecer a la nación para pertenecer ya al universo, porque es una de las pocas ciudades que tiene esas características. Y ahí se define todo, en la ciudad francesa, lo que se llama también los grandes palacios. El trazado también de las avenidas. La ciudad francesa está en ese periodo a caballo con la última, digamos, gran momento de Buenos Aires, que es el urbanismo de la ciudad moderna. La ciudad moderna, ¿por qué? Porque Buenos Aires también ya había tenido como un desarrollo, como una potencia impresionante durante principios del siglo XX, y a partir de eso y de esa fuerza y de querer ser una ciudad donde también el mundo la mire, se convierte en una de las ciudades que tenía el mejor ejemplo de arquitectura moderna del mundo, comparándola con Nueva York, ponele. Nueva York por ahí era la única ciudad que en ese momento tenía más modernidad que Buenos Aires. O sea, para tener una idea de escala. ¿Y esa modernidad en qué la podemos ver? Y la veías en los edificios, la veías en los rascacielos, por ejemplo, en el Cábana, que es el edificio que está justo en la esquina de Florida. La Plaza San Martín, sí. La Plaza San Martín, es un edificio de los más emblemáticos de la ciudad, que por ahí es un edificio difícil de catalogar en su estilo, porque tiene varios estilos, pero es uno de los grandes edificios íconos de la ciudad. En la parte de sus teatros, el Gran Rex, la modernidad del Gran Rex, el gran lobby que tiene el Gran Rex, las aperturas de calle y esa visión de que la ciudad tenía que ser una ciudad internacional, se definen en esos momentos. Esa es la definición que hacen siempre los turistas cuando llegan, ¿viste? Dicen, qué sorpresa, Buenos Aires me parece una ciudad europea, porque andan por la avenida de Mayo y creen que están en Madrid. Claro, bueno, bueno. Recorren otro tipo de avenidas, están en Francia, Italia también está presente. Totalmente, bueno, Buenos Aires tuvo eso, y tuvo la particularidad que siempre se relacionó bien con la escala y el espacio público. En fines del 19, principios del 20, los mejores profesionales del mundo, que estaban en París y estaban en toda la parte del desarrollo, estuvieron acá, Tais, arquitectos de la talla de Christophersen, un montón de profesionales venían a Buenos Aires y se quedaba Palanti, Gianotti, el que hizo la confitería del Molino, el que hizo el Palacio Barolo, eran todos tipos que eran muy reconocidos en sus ámbitos, pero decidían venir a Buenos Aires y un poco hacer su carrera profesional por la potencia que tenía Buenos Aires en ese momento. Ahora, es interesante preguntarte quién define cuáles son los íconos de una ciudad. Yo creo que cuando hicieron el obelisco nunca imaginaron que iba a ser la representación de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero ¿quién lo decide? ¿La gente? ¿La grandiosidad del monumento, del edificio? ¿Qué lo decide? Yo creo que lo que le hace legítimo a un monumento es el transcurso del tiempo, ¿viste? La manera que envejece y la manera que sigue representando a un momento de la ciudad. El obelisco lo hace, el cabildo lo hace, pero también lo hacen muchos otros edificios que hoy por ahí son anónimos, pero que tienen ese carácter y esa fuerza, pero por ahí no fueron reconocidos, digamos, popularmente. La pasión que tienen los turistas de Buenos Aires no radica en ir a ver el obelisco, radica en pasar por el microcentro y ver como una especie de estructura muy homogénea de edificios, todos edificios casi de la misma época, con diferentes estilos, pero casi todos con la misma proporción, la misma escala. La escala peatonal de Buenos Aires es algo que es destacable. ¿Qué es la escala peatonal? La escala peatonal es que vos, por ejemplo, vas un domingo al Centro Cultural Recoleta y caminando desde el Centro Cultural Recoleta podés ir por Alvear, doblás en Callao, doblás de vuelta en Santa Fe, llegás a la Plaza San Martín, te vas por Florida. Ese trayecto y esa especie de tour hace recorrible una ciudad, que vos la puedas recorrer y que la puedas recorrer siempre teniendo en cuenta que el paisaje urbano va a ir definiéndose de manera distinta y es casi una línea de tiempo en la escala solamente peatonal, porque vos estás en un lugar donde vas a ver la mejor arquitectura francesa por Alvear. Después vas a definirte por una calle muy comercial, pero muy bien constituida como Santa Fe. Y así llegando a la Plaza San Martín, uno de los mejores parques que tiene la ciudad. A partir de 1890 y a lo largo de aproximadamente dos décadas, las políticas de obras públicas dejaron como saldo los edificios clave, que simbolizan el poder del Estado, la Casa Rosada, el Palacio del Congreso, habilitado en 1906 y considerado el edificio público más majestuoso construido en el país, y finalmente el Palacio de Justicia, culminado en 1910. Así se configuraron las sedes de los tres poderes. Otro de los edificios emblemáticos construido en la primera década del siglo XX es el Teatro Colón, inaugurado en 1908. Pero paralelamente al surgimiento de estos edificios y a la modernización de estructuras destinadas a las áreas de salud y educación, crecían los míseros conventillos que alojaban a cientos de miles de inmigrantes, ya que la intervención pública en el campo de la vivienda era prácticamente nula. ¿Cuál sería, para el futuro, los lugares que todavía no nos damos cuenta, pero que son importantes, representativos de lo que somos nosotros? Yo hablando también de lo que hablamos al principio, de los temas de las zonas, yo creo que La Boca, por ejemplo, es una zona que todavía no tiene el reconocimiento, más allá de Caminito, que es como subícono, pero la zona de La Boca en sí, en conjunto con la ribera del Riachuelo, llegando desde el viejo puente Porredón, en Barracas, hasta donde culmina, digamos, la desembocadura del Río de la Plata, es una zona que hoy todavía no tiene el reconocimiento que debería tener. Uno de los lugares más espectaculares que tiene la ciudad, un perfil también urbano que hoy está todavía, todavía bastante bien mantenido, todavía no está tan agredido en cuanto a demoliciones y a edificios que se perdieron, se perdieron cosas, obviamente, en toda la ciudad, pero en esa zona todavía tenés un potencial enorme. Yo no me canso de ir a ese lugar, estar en el Museo de Quinquela Martín, ir al mirador que tiene en la última patriz y quedarme ahí me puedo quedar horas, nada más que disfrutando el momento, más allá de que uno sabe que es una belleza imperfecta. Buenos Aires se caracteriza por eso, por ser una ciudad imperfecta, pero extremadamente bella. Ahora, hay una sensación común, creo, que tenemos todos, que es cuando la recorremos, recorremos sus barrios, la sorpresa de descubrir siempre una casa, un edificio, un lugar, y qué enorme que es, qué extendida que es, y qué bella en tantos lugares. Sí, totalmente. Bueno, tiene eso. Cualquier barrio de la ciudad siempre va a tener algún tipo de interés. Vos vas a colegiales y tenés el pasaje de Pampa y Palpa, que tenés un pasaje que no se puede creer. Después te vas a Barracas y en Barracas tenés Colonia Solá, que es otro de los grandes, para mí, íconos perdidos, o que se está perdiendo de la ciudad. Está en la calle Australia y Santelena, un viejo barrio de los ferroviarios de principios del siglo XX, que está casi destruido, pero es una de las maravillas que tiene la ciudad, y es una de las cosas que se va perdiendo en el transcurso del tiempo. Pero bueno, la sensación es que hay muchos tesoros para descubrir todavía, por suerte. Sí, por suerte. Bueno, pero eso también es una característica de Buenos Aires. Asimila cualquier tipo de golpe a lo largo del tiempo. Has dado también una definición de los argentinos, Emiliano. No solo de la ciudad, sino de nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar acá en el programa. Pocos lugares en nuestro país pueden asociarnos tanto a la fe y a la esperanza, como la Basílica de Luján. Una basílica con una arquitectura realmente espléndida, y que fue declarada Monumento Histórico Nacional recién en 1998. En mayo de 1887, donde hoy se encuentra el altar mayor de la Basílica, se colocó su piedra fundamental. Dos años más tarde, el padre Salvair solicita al arzobispo de Buenos Aires la autorización para iniciar la grandiosa obra que comienza en 1890. En 1904, se han construido las dos terceras partes de la obra, y la imagen de Nuestra Señora de Luján es trasladada a su nueva morada. Entre 1922 y 1926, se levantan las dos torres completas. Las obras continúan, y en 1930, el santuario recibe oficialmente el título de Basílica, concedido por la Santa Sede. Al año siguiente, se concluyen las dos cruces, y en 1935, se da por finalizada la obra, constituida en uno de los principales santuarios de la cristiandad en la Argentina. En instantes, estamos nuevamente con más noticias del futuro.